Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es sólo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Qué significa estar consciente? Estar consciente es darme cuenta de lo que estoy experimentando. Estar consciente me revela a mí mismo. Estar consciente descubre mi presencia. Estar consciente me hace sentirme vivo. Estar consciente es poner atención intencionada a mis emociones, sensaciones y pensamientos. Estar consciente requiere un esfuerzo voluntario. Estar consciente autorregula los pensamientos, sentimientos y acciones hacia la coherencia y la salud mental. Por esto, la consciencia nos autoeduca. La consciencia es el escenario presente de emociones, sensaciones y pensamientos que nos descubre la atención mientras vivimos. Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Practica la atención a la sensación presente mientras haces cualquier cosa. Practicala aquí y ahora. Practica la atención a la sensación presente de emociones, sensaciones y pensamientos que nos descubre la atención al presente. Gracias por ver el video.